Hola, buen día, buen día. Nos quedamos demasiado tiempo charlando con Cristina, nos quedamos nueve minutos, pero la verdad que está interesante porque creo que son discusiones que la democracia tiene que dar, ¿no? Porque nosotros dentro de un año y medio vamos a estar eligiendo nada menos que un presidente para que trate de arreglar las cagadas que se mandaron estos 20 años de autoritarismo. Bueno, y el peligro inminente está en que Cristina Kirchner quiere volver, está armando su nuevo partido político para volver porque ella lo que necesita son fueros para no ir en cana. Lo bueno de este partido es que están todas las cartas tiradas arriba de la mesa. O sea, ya no hay duda de Cristina, ya no hay duda del kirchnerismo, no hay dudas. O sea, en otras elecciones saltaba un cabeza eterno y te decía, ¿tenés pruebas? Bueno, ya están las pruebas, están los hechos, están las cartas jugadas, ya sabemos muy bien quién es Cristina Kirchner, quién es Máximo Kirchner, quién es el Cuervo de la Roque, todos conocemos muy bien quién es esta gente. Entonces es el momento de empezar a jugar como en un gran tablero de ajedrez, donde si hay gente que juega en la periferia como Milley o como cualquiera, se me ocurre Javier porque es el que se hace ver mucho, pero hay tres o cuatro que andan rondando ahí. Y hay que empezar a analizarlos para no caer en el mismo problema que caímos, en el mismo problema que caímos, de entrar en las mentiras de Cristina y perder 20 años de vida con un grupo de mafiosos y ladrones que se llevaron a la Argentina. Yo creo que la estupidez de pensar que habían votado a una reina madre y que la reina madre con su poder conquistador iba a salvar a la Argentina, nos llevó a perder la Argentina. De hecho, terminar de perderla ahora en los foros internacionales cuando no se puede cumplir el primer vencimiento de la deuda, cosa que vamos a tratar hoy. Entonces yo hablaba con Cristina, me arrepiento de no haber entrado un rato antes, sobre Javier, que me parece un chico, repito, fue un elegido de las corporaciones muy lúcido para que las corporaciones siempre tienen que poner una ficha de ellos para que juegue. Y me extraña que el pueblo no se dé cuenta, creo que el pueblo ya se dio cuenta para quien juega, pero tiene un grupo de fundamentalistas. Vos mirá el grado de violencia cuando él sale al escenario, yo lo veía el otro día, violentamente sale al escenario, es violento, y con un chaleco antibalas, ¿no? Ponerse un chaleco antibalas arriba de un escenario es más o menos lo mismo que decir entre ustedes hay un asesino. El mensaje del chaleco antibalas es como ir a un cumpleaños con un chaleco antibalas. Vos decís, bueno, porque hay que desconfiar de la familia que está con un chaleco antibalas. Esto lleva a pensar que él no ve a sus electores como compañeros de ruta en una elección, sino los ve como fundamentalistas, que están al servicio de, diría yo, mercenarios. Es como yo lo leo, no te enojes, y si te enojas me importa un carajo, pero es como yo leo lo que me lee. También veo que en algunos programas de televisión, lejos de hacerle una entrevista como se le harían a la reta, falta que le hagan bajar los pantalones y le hagan un afelatio. Porque son tan obsecuentes y alcahuetes que entran en el show de él como que es gracioso y es un nene caprichoso, que es lo que quiere vender, ¿no? El caprichoso de la política. Pero nunca los caprichosos llegan solos, siempre están los caprichosos. Hay gente que no es caprichosa, sino hay intereses comerciales, políticos, que lo venden. ¿Cómo se inventa un astro de rock and roll? Hay 100 que cantan bien el rock, pero hay uno solo que tranza con las balopas, que tranza con los medios. Por eso quería hablar de eso, para que no crean que... Hoy me decía algo mi compañero Benedetti, Benedetti, no hay que pegarle por pegarle, sino criticar lo criticable. Y tiene mucha razón. Lo único que hay para criticarle es su agresividad, su fascismo, sus conductas de no saber escuchar, sus conductas de criticar al que lo critica, aunque sea periodista, y solo ir a los programas complacientes donde no le preguntan nada y nadie se puede meter en sus respuestas y lo tienen que dejar a él solo, lucirse como si fuera un cantante de rock. En esos programas debe entrar mucha guita, porque si no, no justifica el papel de idiotas que hacen algunos periodistas riéndose de las gracias del niño mimado. Y me hace acordar mucho al papel de idiota que hacían algunos periodistas riéndose de las estupideces de Cristina Kirchner, cuando decía cualquier cansada y todos se la festejaban y decían no, es un estadista. Entonces yo ya estoy harto de reírme de los idiotas y estoy harto de ver cómo se ríen de los corruptos y de los idiotas, porque ya no hay nada de qué reírse. El país es un drama, es un verdadero drama, gobernado por idiotas y detrás de los idiotas terribles hijos de puta y ladrones.